Glamotion y Canirac anunciaron el primer torneo Business and Golf que se llevará a cabo en el club de golf de Tequisquiapan. Habla Jalina Gama de Glamotion. Y con el apoyo de la Secretaría de Turismo es que decidimos organizar este torneo. Es convocatoria abierta, modalidad a go-go en equipo Sforzom. Los premios la verdad que están súper interesantes porque son económicos. Se va a premiar al primero, segundo y tercer lugar. Primer lugar 40 mil pesos, segundo lugar 30 mil pesos y tercer lugar 20 mil pesos. Además de que va a haber premio Holling One al primer Holling One que lo logre en el hoyo 2. La distancia es de 200 yardas y se van a llevar una Volkswagen, una T-Cross 2022. Se espera la participación de 144 jugadores, 36 equipos de 4 cada uno. Para inscripciones se puede ingresar a la página glamotion.mx o bien llamar al 442-353-3490-RTQ.